Entonces, en los papeles que me ha hecho firmar el pinche Sergio de Tinder, me ha aventado un papel que dice, cedo mis derechos de cobranza, de no sé qué. Wendy Guevara revela el intento de engaño por parte de Sergio Mayer al pedirle firmar un documento sin su consentimiento. Sergio Mayer buscó que Wendy Guevara estampara su firma en documentos sin su consentimiento, según lo expuesto por la influyente en una reciente entrevista. La ganadora de la Casa de los Famosos, Wendy Guevara, confesó que Mayer intentó adueñarse de los derechos de su imagen al tratar de que ella firmara ciertos papeles. El enfrentamiento entre ambos salió a la luz previamente en el programa En Shock, cuando Jorge Carvajal, el presentador, reveló un desacuerdo debido a que Wendy se negó a firmar sin comprender completamente el contenido de los documentos. Ahora, nuevas revelaciones arrojan más luz sobre la situación. En una entrevista realizada hace dos meses por Adrián Marcelo, la influencer compartió detalles sobre su experiencia en la Casa de los Famosos y su historia de vida. Sin embargo, se filtró un fragmento del detrás de cámaras donde Wendy Guevara admite que en Televisa le dijeron que Sergio Mayer le ayudaría al firmar contratos, a pesar de haber informado previamente que contaba con un representante. En Televisa me dijeron, vamos a esperar a Sergio para que te ayude. Acepté, pero ya les había mencionado que tenía manager, dijo Wendy. En ese momento, según la influencer, Sergio Mayer introdujo una hoja entre los papeles, sin su consentimiento, donde ella cedería los derechos de su imagen. En los documentos que ese Sergio me ha hecho firmar, me metió un papel que decía, cedo mis derechos de cobranza de no sé qué, reveló. La influencer aseguró que no es la primera vez que Mayer intenta que firme ese papel, pero confirmó que nunca lo ha hecho y no guarda rencor hacia él. Le dije, ¿por qué me estás dando ese papel? Te lo juro, ya van dos veces que me das ese papel. ¿Crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí? Está loco el Sergio. Pero me cae bien. Perdono, pero no olvido. No podemos cometer los mismos errores o dejarnos engañar como antes, declaró. ¿Qué papeles quería que firmara Wendy Guevara? Hace unos meses se hizo público que Wendy Guevara rechazó la firma de documentos presentados por el exintegrante de Garibaldi, argumentando sus compromisos con Walmart y Amazon. Gracias a Jorge Carvajal, se conoció que Sergio Mayer solicitaba un 42% de comisión, lo que generó conflictos entre ambos, aunque ambos negaron la situación. ¿Y usted qué opina? ¿Será que Sergio Mayer intentaba lucrarse con la imagen de Wendy Guevara? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver el zafarrancho que armaron estos famosos cuando se encontraron cara a cara con la prensa. Algunos incluso cruzaron los límites y mandaron al hospital a un reportero. En el siguiente video te dejo todos los detalles.